hola amigos que tal fran ojalá el que te habla y bueno aquí traigo un par de partidas más en este caso es de adaitor que repite con nosotros juega a carrera armamentística se hace dos muy buenas partidas y bueno aquí les dejo la primera puedo confirmar lanzó granada ah va a una granada recargo es historia un solo tirador despliegue de sentinela listo y y guaube en camino entró un cazador desplegado enemigo muerto voy a recargar esperen dos bajas voy a recargar esperen cañón vacío cañón vacío y enjambre a la espera de órdenes y 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